Hola, ¿cómo están? Acabo de terminar CSI. Hice el papel de Silvana, una artista cubana, y me tocó hacer el papel de víctima y también la asesina. Así que fue algo muy divertido. Y estoy trabajando con una compañía de presentadora para ellos, que es una sorpresita. Y pronto voy a salir en el Anderson Cooper hablando de eso. Entonces, estoy muy contenta. Muchas cosas buenas están pasando en March. Gracias.